SIGUEN LAS REPERCUSIONES Y EL REPUDIO AL ATAQUE AL GRUPO CLARÍN. ESTÁ EN LÍNEA RICARDO ROA, DIRECTOR GENERAL DEL DIARIO, NUESTRO COLEGA. RICARDO, BUEN DÍA, ¿Cómo va? Bien, ¿Cómo te va? ¿Qué decir? Bien, bueno. Bueno, una manera de decir, desde luego, sorprendido como todo, ¿no? Ricardo, las imágenes son más que elocuentes, el ataque es feroz prácticamente. Sí, pues es que, a ver, es un ataque que por suerte no ha dejado desde el punto de vista del ataque en sí ningún efecto importante. Es el incendio, el fuego, lo que incendieron, pero nada, no hay víctima, no hay ningún daño importante. Ahora, es muy importante, en cambio, en lo que representa, en lo que simboliza, porque atacar un medio, y atacar un medio con bomba, aunque sea casera, Eso, de hecho, realmente grave. Nosotros, hasta ahora, estamos básicamente preocupados en entender, en averiguar, en ver quiénes están detrás de esto, y saber si es un hecho de un grupo muy marginal, aislado, o, en cambio, es algo como para darle otra interpretación, otro significado. ¿Y hasta ahora hay algún detalle sobre eso? No, porque no han dejado identificación, ¿sabes? Estos grupos, en general, dejan algún comunicado, algún nombre que permite entender por qué están haciendo lo que hacen. No ha habido esta vez. Es un hecho grave, además, por dos cosas, para mí. Por un lado, porque hay que ir muy atrás para encontrar antecedentes de este tipo de ataques contra medios. Hay que ir muy atrás. No es algo que se ha producido en los últimos años. El otro tema es que es cierto que hay un tono de agresión, y hay un tono de mucha agresión, a veces, en algunos medios, contra periodistas o contra medios. Pero tampoco es un momento en la Argentina donde vos podés decir, mirá, acá se están traspasando algunos límites, ¿no? Bueno, en todo caso, hay una expresión fachistoidea, fachista, de la decisión política que es la de los escrachos. Pero, en realidad, aunque la discusión, insisto, es una decisión, por el momento, en algunos medios, que me parece que están más allá de lo que uno espera de los medios, no hay en la sociedad este nivel que permita justificar, entender, explicar esta violencia. Claro, pero Ricardo, buen día. Gaby Sibla te saluda. ¿Cómo te va? Por esa misma cuestión, es importante el repudio en este momento de este hecho, pero también los repudios a las frases que muchas veces generan el odio hacia el periodismo. Esto de salir a cazar a los medios, la gente se va a dar vuelta contra los medios, que dijo en algún momento Ishi, Capitanich, diciendo esta semana, los medios le llenan la cabeza a la gente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y te podría agregar cosas que escucho o que me comentan, en algún lado que es peor incluso. Yo lo entiendo, ¿eh? Y además, estoy totalmente de acuerdo con vos, que estas son cosas que tenemos que nosotros, no solo poner blanco sobre negro, sino además, en el contexto que corresponde, que es el contexto de alimentar eventualmente algún loco que haga estas cosas. Porque el problema que tienen, actitudes como, opiniones como la de Capitanich, es que puede dar lugar a que un grupito de locos, de pronto haga esto, vaya a un medio y tire monotox. Esta es la irresponsabilidad de algunos políticos. Por ejemplo, en estos días está muy en primera plana la violencia esta de activistas mapuches. Si no somos claros en condenar la violencia del tipo que incendian, o que tienen armas, en cualquier lugar, estamos complicados. Claro, la violencia es condenable siempre. Ricardo, ¿qué pasó con las autoridades? Recién nosotros leíamos un tuit de Aníbal Fernández, ¿hubo algún tipo de acercamiento por parte tanto de autoridades de la Ciudad de Buenos Aires como de la Nación? ¿Qué respuestas tuvieron? Mirá, nosotros los periodistas hemos tenido contactos que son, desde gente del gobierno alguna que tenemos relación y que nos llama y nos pregunta, y que nos expresa solidaridad. Y después hay más relaciones de tipo institucional, del medio, que no lo hacemos los periodistas, que no hacen más bien las gerencias del diario que están en eso, que llevan adelante otro tipo de gestión. Pero yo entiendo que esto nos ha sorprendido a todos, y entiendo además que esto que, insisto, es una cosa que hace mucho no se producía, tenemos que atajarlo antes, digamos, la violencia hay que discutirla antes o después. La Argentina tiene una historia trágica de discutir la violencia después. Ricardo, gracias por el contacto, por los detalles, esperemos que se llegue hasta el hueso con esta investigación y se sepa bien qué fue lo que pasó. Igualmente, gracias a ustedes. Gracias, a Ricardo Roa. Bueno, obviamente vamos a seguir atentos a cómo se desarrolle todo esto. Tengo algo después para darte de eso, del ataque. Del ataque. Información exclusiva tenemos. Me acaba de pasar algo nuestra compañera Lourdes Marchese, así que tengo información exclusiva de esto. Vamos a hacer una cosa. La procesamos un poco, Gustavo, y la terminamos de contar después, porque tenemos que hacer una pausa, ¿no? Vamos a una breve pausa y ya volvemos.